Emotiva bienvenida a Paraguayas Artistas Residentes en Estados Unidos. A tempranas horas de este jueves, directivos del Centro Municipal de Arte recibieron a la Delegación Artística de New Jersey Danza y Show, a cargo de la directora en Carnacena, Carolina Báez Paredes. Las niñas estaban ansiosas ya de llegar. Algunas de ellas es la primera vez que vienen a Paraguay y el resto también ya tiene familia paraguaya, entonces conocen. Pero estamos súper felices de este recibimiento y les agradecemos el espacio. Y yo más feliz que nunca porque este lugar donde hoy estoy pisando fue mi escuela cuando era niña. O sea, yo hice toda la primaria acá en La Clementina y hoy me estoy enterando que ya no es La Clementina. Pero yo feliz, feliz de todo esto. Y estábamos llorando cuando entramos, así que muchas gracias por todo esto, realmente. Muchas gracias. Si ustedes quieren hablar con las niñas, están más que invitadas a preguntarle cualquier cosa. En cuanto a la cultura también que ustedes motivan allá, ¿cómo hacen? ¿Usted tiene una academia ahí? Sí. Todo esto comenzó con un elenco de danza paraguaya, que fue el primero que se hizo en New Jersey. Se llama Paraguay Danza y Show. Y gracias al apoyo de los padres fuimos afianzándonos y gracias a eso pudimos armar una escuela de baile. Hoy somos una escuela donde es parte del elenco, obviamente, pero las niñas ya bailan todos los estilos de música. Yo me formé como profesora de baile acá en Encarnación. Terminé la escuela de la profesora Rizzi Barbosa, que es la escuela Maynambú. Soy profesora de danza clásica y danza folclórica. Y mis alumnas también. Mis alumnas tienen danza tap, que es lo que es americano, ¿verdad? La danza clásica, la danza paraguaya. O sea que intentamos incorporar todos los estilos, pero sí o sí las niñas tienen que bailar la danza paraguaya. Las artistas son gestoras culturales de nuestro país en el exterior. La delegación artística participará de varias actividades culturales que se desarrollarán en la capital departamental.